Bienvenidos hoy martes 18 de junio del año 2013 a Informa TV. Hoy le estaré informando que se creará una escuela virtual de alta formación de derechos humanos. También a usted se dará cuenta que la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí posiblemente creará una unidad especializada en asuntos de mujeres. Además, le estaré informando que denuncian violación de derechos humanos de campesinos en Paraguay. También le informaré que el Banco Mundial destaca el gran avance de la clase media en Uruguay. También estaremos viendo que condenan en Arabia Saudita a 10 años de cárcel a dos activistas de derechos humanos. Además, le estaré informando que Naciones Unidas emprenderá campaña para poner fin al uso de niños por fuerzas armadas estatales. Esto y más en tan solo unos instantes. Quédese con nosotros. Iniciamos con nuestra información de Derecho Humanista a nivel nacional. Con el único objetivo de poder fortalecer los conocimientos y capacidades en materia de derechos humanos de las y los servidores públicos en las áreas de procuración de justicia, seguridad pública, procesos educativos, Este pasado viernes fue presentado el proyecto de la Escuela Virtual de Alta Formación de Derechos Humanos para Personas Servidoras Públicas de Oaxaca. Esta escuela virtual es un esfuerzo del Gobierno del Estado de Oaxaca y la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de México que busca, por supuesto, brindar mayores herramientas, tanto teóricas como prácticas, indispensables para garantizar y proteger los derechos humanos en Oaxaca, además de vigilar que las autoridades realmente cumplan con sus obligaciones en la materia. Durante el acto celebrado el pasado viernes, allá en el Auditorio del Palacio de Gobierno, la Coordinadora para los Derechos Humanos del Gobierno del Estado anunció que esta escuela iniciará sus actividades este próximo mes de julio, garantizando así nuevas y mejores prácticas entre las y los servidores públicos en el respeto a los derechos fundamentales. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, en coordinación con otras instancias de gobierno, llevó a cabo una jornada comunitaria y de salud en el municipio de San Lucas, en San Lucas Tepe Majalco, este perteneciente al municipio de San Antonio de la Isla, con el único fin de poder acercar a la población de escasos recursos, los servicios que no tienen cerca de su hogar y también promover la cultura de los derechos humanos. Esta jornada se brindó a la población servicios como orientación jurídica, atención psicológica, consultas tanto médicos como dentales y oftalmológicas, se hicieron un trámite de actos de nacimiento y matrimonio, regularización de tierras, corte de cabello y reparación de aparatos electrodomésticos, todo esto sin ningún costo. Además, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México presentó una obra de teatro guiñol dirigida a niñas y niños con el fin también de promover la igualdad y la no discriminación. En días pasados, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal se reunió con activistas y especialistas de organizaciones de la sociedad civil quienes participan en el Consejo Asesor sobre Derechos Humanos y Políticas Públicas Lésbico, Gay, Bisexual, Transsexual, Intersexual por la No Discriminación de las Personas de Este Colectivo. Como resultado de esta reunión, se acordó elaborar una agenda articuladora de las diversas expresiones las cuales puedan permitir un mejor acompañamiento y programación institucional así como lograr conjuntamente acciones y objetivos al margen de simpatías e intereses políticos o de carácter particular. Con la finalidad de brindar atención especial a la promoción y difusión de los derechos humanos de las mujeres en el Estado de San Luis Potosí, la Comisión de Derechos Humanos señaló que pretende implementar la Unidad de Asuntos de las Mujeres. La responsable de este proyecto explicó que este próximo mes presentará ante el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos una propuesta para poder modificar el reglamento de la institución y en estas se incluye, dijo, la implementación de la Unidad Especializada en Asuntos de las Mujeres, la cual señaló estaría encargada de elaborar programas para la educación y promoción de los derechos humanos y realizar investigaciones de género para identificar así los riesgos existentes para las mujeres. El área dependería de la Dirección de Equidad y No Discriminación de la Comisión de Derechos Humanos de aquel Estado. El Congreso del Estado de Jalisco a través de la Comisión de Higiene y Salud Pública en coordinación con la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco y la Asociación Jalisciense de Padres de Familia en Contra de la Violencia y el Acoso Escolar en la Educación Básica llevaron a cabo el foro El Acoso Escolar es un Problema de Salud Pública. Esto se llevó a cabo el día 27 de junio en el Salón Legisladoras del Congreso del Estado de Jalisco en punto de las 8.30 horas. Si usted desea asistir, puede dirigirse directamente a la Comisión de Derechos Humanos de Jalisco la cual se encuentra ubicada en la calle Pedro Moreno número 1616 de la Colonia Americana o bien puede comunicarse al número telefónico 3669-1101 o al número gratuito 01800-201-8991. En el Día Mundial de Toma de Conciencia de Abuso y Maltrato en la Vejez celebrado este pasado 15 de junio la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca invitó a todas y todos a poder generar las condiciones adecuadas para que las personas de edad sean protegidas de los abusos y maltratos además de garantizarles el respeto y el goce de todos sus derechos humanos además de esto la Defensoría de Derechos Humanos hizo un llamado para combatir la discriminación por razones de edad en todas sus formas y recordó que es responsabilidad de cada uno de los gobiernos y de la sociedad civil y a las comunidades el poder contribuir para crear una conciencia de respeto a la dignidad y los derechos humanos de las personas adultas mayores cabe señalar que de acuerdo con datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social conocido en nuestro país como CONEVAL en nuestro país, es decir en México actualmente viven 10.5 millones de personas mayores de 60 años y el 80% de estas se encuentran en situación de pobreza La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz lleva a cabo inspecciones permanentes a los espacios con población vulnerable entre ella adultos mayores como asilos e incluso centros de readaptación social donde se han identificado el descuido y omisión de cuidados así lo reveló el visitador de la Dirección de Atención a Mujeres, Grupos Vulnerables y Víctimas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz En la entrevista, él dijo conocer el número de denuncias que llegan a la comisión por maltrato a los abuelitos pero dijo que la violación más común es el abandono de sus familiares Además, se explicó que en el caso de que los abuelitas o abuelitos se encuentren en situación de calle estos son canalizados inmediatamente a la Procuraduría de la Defensa del Menor, la Familia y el Indígena de los DIF quienes señaló se encargan de poder atenderlos y en su caso enviarlos a un espacio de cuidado El Sistema Nacional de Alerta Temprana de la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha revelado que el municipio de San Luis Potosí es el segundo a nivel nacional con mayor número de violaciones a los derechos humanos en materia de seguridad Estoy de acuerdo al conteo que se realizó entre enero y abril de este año 2013 en la capital Potosina, donde señala se han registrado 27 quejas en contra de dependencias federales encargadas estas de mantener la seguridad pública o la procuración de justicia Vale la pena destacar que este municipio capitalino solo es superado en la lista por Acapulco Guerrero que en el mismo lapso generó 43 quejas Con la acotación de que las denuncias incluyen más de una irregularidad la Comisión Estatal de Derechos Humanos ha detallado que las faltas a la legalidad en el ejercicio de los cargos públicos es la violación más frecuente que se señala para las garantías pues aparece denunciada en 20 ocasiones Hace tan solo unos días que el Procurador de los Derechos Humanos de Baja California realizó una gira de trabajo por el poblado de San Quintín esto a efecto de analizar la problemática social y de derechos humanos que presenta dicha población Por su parte, el Ombudsman logró reunirse con ciudadanos líderes de opinión así como del grupo Madrugadores del Poblado de San Quintín para escuchar sus quejas y opiniones respecto a la situación que viven en materia de derechos humanos Durante la reunión con el grupo de Madrugadores de San Quintín las principales quejas que se externaron fueron los abusos de la Policía de Seguridad Pública Municipal la falta de apoyo al juez municipal de Vicente Guerrero y la falta de apoyo a un médico legista al juez Las inquietudes encontradas entre los ciudadanos serán entregadas a las autoridades correspondientes buscando así, según dijo el Procurador de Derechos Humanos dar una pronta respuesta a cada una de estas peticiones Bien, de esta forma terminamos con nuestra información a nivel nacional Es momento de ir con mi compañero Aldo Núñez que nos tiene preparada su sección Derechos Humanos en la web Bienvenidas y bienvenidos a Derechos Humanos en la web El día de hoy y como todos los martes les presentaré una cápsula de la serie Tu Derecho a Saber creada por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chihuahua y DHNET Televisión Derecho Humanista En esta ocasión, la cápsula nos habla sobre los derechos que niñas, niños y adolescentes poseen y de los cuales todos y todas debemos estar atentos para que se respeten Además, nos da algunas recomendaciones para ser los garantes Los invito a que veamos esta cápsula y a que la promovamos por medio de las redes sociales Vamos a verla Tú tienes derecho a saber que existe un tratado internacional de las Naciones Unidas que protege los derechos de niños, niñas y adolescentes Este tratado, llamado Convención sobre los Derechos de los Niños señala que todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la vida, a disfrutar de ella y tener buena salud Derecho a la igualdad y a la protección A un nombre y una nacionalidad A tener una familia, buena alimentación y un hogar A recibir protección contra la explotación y una buena atención médica Derecho a la educación, a la libre expresión A jugar, a recibir amor y cuidados especiales en caso de discapacidad Ahora que ya lo sabes, si eres una persona responsable Bríndales un trato igualitario Facilita y promueve su participación en la vida social, cultural y educativa No permitas que sean víctimas de cualquier tipo de discriminación o de explotación Escuche y respeta sus opiniones Apóyalos en su desarrollo y supervivencia Y bríndales orientación sobre sus derechos y obligaciones Recuerda que el hacer valer y respetar los derechos de los niños, niñas y adolescentes Es una responsabilidad compartida por la familia, la comunidad y el Estado Sin embargo, los padres son los principales responsables de su crianza, cuidado y orientación En el ejercicio de sus derechos y responsabilidades Recuerda que cualquier violación a sus derechos humanos puede ser sancionado por la ley Puedes encontrar esta cápsula en nuestro portal web www.dhnet.org.mx O bien, reprodúcela a través de YouTube y compártela en las redes sociales Para crear una gran red en favor de los derechos humanos Tuitea el hashtag derechos de la niñez Y menciona arroba informa tv guión bajo dhnet Nos vemos el día de mañana en Derechos Humanos en la web Ya estamos de regreso para que usted conozca lo más importante En materia de derechos humanos a nivel iberoamérica La coordinadora de derechos humanos de Paraguay Denunció las violaciones de derechos humanos cometidas contra los campesinos presos Tras el desalojo de Curuati el pasado año Y también las violaciones a los derechos humanos que le sucedieron a los familiares de estas víctimas Una declaración de la organización exigió por esas razones Una reparación del Estado a las familias de los 11 agricultores caídos en aquel episodio Especialmente las mujeres, niñas y niños que quedaron desamparados Además afirmó que hay violaciones de esos derechos que la sociedad no debe pasar por alto Ya que complican la construcción de un país con justicia, igualdad social y democracia Por lo cual el día de mañana 19 de junio se reiniciará la audiencia preliminar Con la presencia de los acusados para decidir si estos son sometidos a un juicio oral o si son liberados Colombia y la Unión Europea revisaron este lunes en Bruselas Las políticas institucionales en materia de derechos humanos Así lo dio a conocer un comunicado de la Cancillería colombiana Colombia y la Unión Europea abordaron temas relacionados con la institucionalidad en materia de derechos humanos Y los avances en torno a su fortalecimiento Además, ambos países lograron analizar las políticas enfocadas hacia la protección de las poblaciones vulnerables Y los mecanismos de denuncia para garantizar los derechos También compartieron prácticas que han resultado exitosas en la erradicación de la pobreza extrema La abuela de Plaza de Mayo, Buscarita Roa Fue distinguida este lunes como personalidad destacada de la ciudad de Buenos Aires En el ámbito de los derechos humanos En un acto que se realizó en la legislatura porteña Cabe destacar que esta abuelita, Buscarita Roa Tuvo siete hijos y el primero de ellos, José Poblete Fue secuestrado el 28 de noviembre del año 1978 Junto a su mujer, junto a su esposa y a su hija Que entonces tenía tan solo ocho meses de edad Con los años, Buscarita supo que su hijo y su nuera estuvieron secuestrados En el centro clandestino de detención conocido como el Olimpo Y en el año 2000, logró reunirse con su nieta Un análisis del Banco Mundial sobre la movilidad económica Y el crecimiento de la clase media en América Latina Reveló que Uruguay ha tenido un excelente desempeño En reducir la pobreza y la desigualdad desde el año 2004 Este informe señala que esos indicadores se redujeron rápidamente Especialmente entre los años 2006 y 2011 Debido a políticas pro pobre Que son aquellas en las que el Estado administra mejor los recursos públicos Evitando el aumento de los impuestos Este estudio realizado por ese organismo También señala que la distribución del ingreso Entre la población de menores salarios Aumentó más que en otros grupos Tanto en las zonas rurales como en las zonas urbanas De esta forma terminamos con nuestra sección de Iberoamérica Ya estamos nuevamente con ustedes Para presentarle lo más relevante en materia de derechos humanos A nivel internacional Le informo que un tribunal penal saudí Condenó a 10 años de cárcel a las activistas Faucia Ayuni y a Ouija al juez de derechos humanos Por haber intentado ayudar a una mujer canadiense A salir del país junto a sus hijos Cabe destacar que esta canadiense está casada con un saudí Quien denunció a las activistas en abril del año 2011 Al haber considerado que no habían respetado Ni su privacidad ni la de su familia Al haber intentado ayudar a su esposa a salir del país Es importante mencionar que Arabia Saudita Está gobernada por una monarquía con poderes absolutos Y en ella rige una estricta interpretación de la charía O ley islámica que impone la segregación de sexos En espacios públicos Entre otras restricciones Las mujeres no pueden conducir ni viajar fuera del país Sin un varón de la familia El Consejo de Europa advirtió este domingo A las autoridades turcas contra el uso de gases lacrimógenos Y recordó que en caso de intervenir con la fuerza Esta tiene que ser estrictamente proporcionada y necesaria En una declaración El secretario general del Consejo Recordó por ejemplo en varias sentencias El Tribunal Europeo de Derechos Humanos Decidió que el empleo de gases lacrimógenos En lugares cerrados Incluidos aquí los hospitales Dijo No es necesario ni proporcionado Por lo tanto hizo un llamado a todas las partes A que continúe el diálogo Y se tomen las medidas apropiadas En relación con las manifestaciones Y esto con el fin de poder asegurar su desarrollo pacífico Y la seguridad de todos los ciudadanos El representante especial de Naciones Unidas para Irak Condenó en los términos más enérgicos La última ola de ataques perpetrados con coches bomba En áreas concurridas de diversas ciudades iraquíes Que han dejado en los últimos días Más de 30 muertos y cerca de 200 heridos Adiante un comunicado El experto de Naciones Unidas Recordó que hace menos de una semana Que había llevado a cabo una cadena similar De atentados contra civiles inocentes Por lo cual el enviado especial hizo un llamado una vez más A los líderes políticos a sentarse a conversar con buena fe Y determinación para abordar todos los problemas pendientes de ese país Asimismo ofreció sus condolencias a las familias de las víctimas Y deseó la rápida recuperación de quienes se encuentran heridos Continuando con otra información Les voy a conocer que El relator especial sobre el derecho a la libertad de opinión y expresión Exhortó este lunes a la rendición de cuentas En todos los casos de violencia contra periodistas en Montenegro Y subrayó que la inseguridad en el sector Prevalecerá en tanto esos incidentes sigan sin resolverse Mediante un comunicado el relator de Naciones Unidas Reconoció los esfuerzos de las autoridades de Montenegro Para responder a recientes episodios de violencia Contra comunicadores de ese país europeo Al tiempo que subrayó la necesidad De hallar conclusiones efectivas Y de prevenir que estas agresiones vuelvan a ocurrir Además el experto apuntó que este país europeo Montenegro debería establecer un mecanismo especial Para coordinar los esfuerzos del Estado De proteger a los periodistas Orientando también a la rápida investigación De cada uno de esos delitos El representante especial de Naciones Unidas Para la cuestión de los niños y los conflictos armados Informó este lunes al Consejo de Seguridad de Nueva York Sobre el próximo lanzamiento de una campaña Que está orientada a poner fin en un plazo de tres años Al reclutamiento y uso de niños Por parte de Fuerzas Armadas Gubernamentales La representante señaló que esta es una iniciativa Sin precedente y ambiciosa Y por ello requiere toda la atención Cabe destacar que UNICEF y la Oficina Del Alto Comisionado de los Derechos Humanos Ya han accedido a unirse a esta iniciativa También la funcionaria explicó al Consejo Que ha habido avances en ese sentido Y de las ocho Fuerzas Armadas Mencionadas en el último informe Del Secretario General por Reclutar Niños Se instijo Han iniciado ya acciones Para poner fin a estas prácticas Además de esto La representante especial señaló Por otra parte Que a medida que surgen nuevos conflictos armados O se agravan otros ya existentes Los niños siguen pagando un precio muy alto Continuando con otra información Le doy a conocer que el Director General de la FAO Reconoció formalmente El logro de 38 países De reducir el hambre a la mitad Esto con antelación Respecto a los objetivos establecidos Internacionalmente Para el año 2015 En una ceremonia que se efectuó en Roma 18 países fueron los que recibieron diplomas Por haber logrado dos metas Uno Reducir a la mitad La proporción de personas Que padecen de hambre Y reducir en la misma cantidad El número de personas desnutridas Entre estas naciones Se encuentran Cuba Perú Nicaragua Venezuela San Vicente Las Granadinas Chile República Dominicana Honduras Panamá Uruguay Y además Cada una de estas Fueron elogiadas Por lograr la reducción A la mitad De las personas Con hambre El comisionado De la Agencia De Naciones Unidas Para los Refugiados Palestinos Afirmó este lunes Que 7 De los 12 Campamentos De palestinos Ubicados en Siria Se han convertido En escenarios De guerra Y que es difícil El poder acceder A cada una De sus instalaciones Al hablar En Amman En la reunión Bianual De la Comisión De Asesores De este Grupo De Naciones Unidas El experto Dijo que Más de la mitad De los 530 mil Refugiados Registrados Por la agencia En Siria Han sido Desplazados Durante esta reunión También se informó Que un 15% De los refugiados Han marchado Al exterior Incluyendo Unos 60 mil Que se han establecido En Líbano Donde también Se encuentran Miles de sirios En otras noticias Le doy a conocer Que el Secretario General De Naciones Unidas Hizo un llamado Este lunes A la comunidad Internacional A evitar Y revertir La degradación Del suelo Y a conservar Las tierras Áridas Con el fin De proteger Los recursos Hídricos Promover La seguridad Nutricional Y reducir La extrema Pobreza Al conmemorarse El día de ayer El día mundial De lucha Contra la desertificación Y la sequía El titular De Naciones Unidas Manifestó Que los costos Sociales Políticos Y económicos De la sequía Son evidentes En numerosas Partes del mundo Y recordó La gravedad De las que han Padecido Los países Africanos Como Nigeria Y el cuerno De África Incluyendo también Los Estados Unidos En épocas Recientes También el titular De Naciones Unidas Subrayó En un mensaje Que en el último Cuarto de siglo Han aumentado La propensión A la sequía En el mundo Y se prevé Dijo que Como consecuencia Del cambio climático Las sequías Afectarán A más zonas Y serán Más intensas Y frecuentes El fondo De Naciones Unidas Para la infancia Conocido como UNICEF Alertó El día de ayer Que la situación Humanitaria En Yemen Continúa siendo Muy precaria Pese a los avances Logrados En materia De estabilidad Política El representante En Yemen De UNICEF Explicó Que la inseguridad Alimentaria Persiste En el país Y la desnutrición Y el raquitismo Dijo Son comunes Entre la población Según este Organismo De Naciones Unidas Unos 255 mil Niñas y niños Sufren desnutrición Aguda Y la mitad De los Yemenitas No tiene Acceso A agua potable Además agregó Que la reciente Crisis política Y el conflicto Interno Han incrementado La cantidad De personas De personas Que viven En condiciones De pobreza También De que han dañado O destruyeron Las escuelas Y otra Infraestructura Que son vitales Para cada uno De los ciudadanos De este país Bien De esta forma Hemos terminado Con nuestras noticias Derecho Humanistas Yo soy Lea Montañez Y les recuerdo Que nos puede visitar En Facebook Nos puede encontrar Como Informa TV O nos puede seguir A través de Twitter Aquí nos puede encontrar Como Arroba Informa TV Guión bajo de Hnet Nos vemos mañana Con más información Esperando que hoy Usted tenga Un excelente día ¡Gracias!